Dentro de muy poco volveremos a cazar Pokémon. Nintendo ha distribuido el nuevo tráiler de Pokémon Ruby Omega y Zafiro Alpha, uno de los títulos más esperados en la historia de Nintendo 3DS. En esta ocasión, la compañía ha querido mostrar la existencia de un nuevo capítulo y un arco argumental, totalmente exclusivo de esta versión. Un capítulo en el cual conoceremos a un personaje completamente nuevo y un capítulo en el que tendremos que salvar a todo el mundo de una nueva amenaza. Además, también nos presentan muchos de los Pokémon legendarios que vamos a poder capturar a lo largo de esta nueva aventura que nos propone Pokémon Ruby Omega y Zafiro Alpha, título que ya sabéis, se lanza en Europa el próximo 28 de este mismo mes, en exclusiva, como no, para Nintendo 3DS. Por último, recordaros que Pokémon Ruby Omega y Zafiro Alpha es un remake de los títulos que ya pudimos disfrutar en Game Boy Advance, aquellos Pokémon Ruby y Zafiro. Eso sí, aseguran que la compra de este nuevo título en Nintendo 3DS merecerá la pena, ya que tendrá montones de novedades y características totalmente renovadas, así como un apartado gráfico totalmente recreado y en tres dimensiones. Los nervios están a flor de piel para los usuarios que están deseando jugar a Pokémon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!